¡Suscríbete al canal! Es fácil de hacer, sí que se necesita a un amigo para poder hacerlo Deciros que también se puede hacer este goodmode para los 3 o 4 personas que estemos aquí Bueno, 4 no lo sé, pero sí que 3 podemos estar con goodmode fácilmente Pero necesitamos unos pequeños requisitos, tanto con el juggernaut como con el guardia frenético Necesitamos unos requisitos Por ejemplo, la persona que se va a quedar en el juego con ese juggernaut Necesita tener esto, es decir, la persona que se vaya a quedar con el goodmode Necesita tener esas dos opciones en el juggernaut mejoradas y seleccionadas Luego, la segunda persona que es la que va a provocar el goodmode también La que me va a ayudar Necesita tener el guardia frenético Como vais a ver a continuación con dos mejoras hechas Y la verdad que, bueno, este glitch tiene, lo que digo, su contra también O sea, está muy bien Pero también tiene un pequeño fallo Bueno, un pequeño fallo De eso se trata, ¿no? Aprovechando estos fallos Pero deciros que aquí está Escogollito ha activado el guardia frenético antes de marcharse Tiene que tener esas dos opciones activadas O sea, desbloqueadas y activadas Una vez que hace eso Nuestro compañero activa el guardia Se marcha Y así de sencillo Con eso ya tenemos nuestro goodmode Modo IOS Auténtico Pero también hay un error Un pequeño error Quedarnos hasta el final para comprenderlo Pero aún así Es un pedazo de goodmode Que se puede aprovechar muy bien Se puede buscar la trampa a esto Y quedarnos en un spawn Con munición infinita Tranquilamente desbloquear Todos esos camuflajes Rápido, fácil XP Subir de prestigio Ya sabéis Fijaros bien lo que está pasando aquí Que no me están dando los zombies Llevo goodmode Pero os voy a enseñar Como nos lo pueden quitar Como podemos finalizar la partida también Para que finalicéis la partida Deciros que si morís una vez Y os revivís Se os quita el goodmode También Hay que decirlo Pero fijaros que La clave está en comprarse En el clip anterior Habéis visto Como me he comprado el chaleco Aunque aquí no lo tenga Pero esa es la clave Comprarse el chaleco A tope Tener siempre algo de blindaje Para ir poniéndose Incluso activar el guardia frenético Que yo llevo ahora mismo Puesto Porque si lo rellenamos Y lo activamos Nos mejoramos Lo que es las placas Es decir Nos reparamos las placas Del pintaje Es bastante bueno Hay que exprimirlo La verdad que Necesito exprimirlo Tengo que saber más Sobre los puntos buenos Donde se puede aprovechar Esto al máximo Deciros que también funciona El otro mapa Nada Poquito más Un saludo a todos Muchas gracias por eso Like Y por compartir Salud Sois míos Haced los pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!